El vecino San Gabriel de la Jurada con esa carreta cuya alegoría es el ídolo. Otra carreta que trajeron que era la guitarra y el timple. Bueno, y este año fue con esa alegoría del ídolo de Tara. Un ídolo de Tara, como ustedes ven, una pequeña figura de barro rojo que es la representación femenina con el culto a la fertilidad de los antiguos pobladores en la que junto a su cuello y su esquemático rostro destacan los miembros aunque se le conoce con el nombre de ídolo de Tara ya que el mismo se debe al poblado prehispánico de Tara en la isla de la Canaria de la que es su procedencia. La Asociación de Vecinos San Gabriel del Barrio de la Jurada, un año más que quiere estar presente en esta romería ofrenda a la Virgen de Nuestra Señora del Buen Suceso la misma se es acompañada por este grupo de música que ustedes están ya viendo aquí sobre este improvisado besarío y que lleva el mismo nombre de la Asociación de Vecinos San Gabriel. Tienen una actividad a lo largo del año, una actividad en su escuela que fue fundada en febrero del año 2008. Desde entonces ellos y ellas permanecen en actividad en las fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria y Nuestra Señora del Buen Suceso. El pasado año se presentaron en actividad de Nuestra Señora del Pino en la Villa Mariana de Terón. Bueno, pues si ya están preparados, le damos paso ya en este caso a la actuación de la Escuela de Música San Gabriel. ¡Gracias! 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 ellos también en este año han colaborado con los enfermos porque han ido a visitar estos días también con esas parrandas pues a muchos enfermos de aquí, de nuestro pueblo seguimos adelante, seguimos con la música El ingenio es mi amada, calabo es vino y los calabos venden por los caminos El ingenio es mi amada, calabo es vino y los calabos venden por los caminos una larga casita, el perrito es vino los ojitos pícaros, quitan el vino y en el edad, mi amada, calabo es vino y reclamar de flores, los sueños míos El ingenio es mi amada, calabo es vino y los calabos venden por los caminos El ingenio es mi amada, calabo es vino y los calabos venden por los caminos Eres nuestra madre querida y te llevamos en el corazón te dedicamos esta canción y te damos la bienvenida esta casa es tu guarida y ante el Señor me confieso para alincarte este verso ahora tenemos quien toque para el Santo de San Roque y la Virgen del Buen Suceso y que me cante, vaya, chambra del mito que a mi caladora, ojo divino a mi calado, y a mi calado se ha ido El ingenio es mi amada, calabo es vino Y los calados venden por los damidos El ingenio es mi amada, cala muy fino Y los calados venden por los damidos El suceso 2011 y bueno, que le seguimos viendo y oyendo a través de la serenata Que todos los jueves, todos los martes llevan a muchos hogares, en muchos barrios de aquí del municipio de la Villa de Ingenio Bueno pues, llega ahora en este caso que nos va a interpretar Bueno, mientras se prepara, ahí vemos la alegoría de la carreta número 7 de la Murga Los Legañosos Que un año más quieren participar, como están viendo, en esta romería a Nuestra Señora del Buen Suceso Y ellos también, no solamente se divierten en carnaval, sino también se divierten a lo largo del año Por cierto, dentro de poco va a tener lugar también un evento importante El Festival Canario de la Murga Los Legañosos aquí en Carrizal De eso ya le daremos cuenta Lo importante de esta noche es que ellos también quieren aportar su granito de arena Y mostrar su respeto a la Virgen y al pueblo de Carrizal La isla canaria, divertida y parrandea Y yo tendré que cantar la patria en que me pueda Que bien se siente un canario con el rumor de la brisa El arrullo de las olas y cuando canta una isla En el pueblo de Carrizal Tiene la Virgen su altar En el pueblo de Carrizal Tiene la Virgen su altar Tiene la Virgen su altar Tiene la Virgen su altar Donde cuidar a sus hijos Tiene la Virgen su altar 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 Hay que saltar A ver, Zapalma, arriba María Cortana entero Vamos, Zapalma Que te lleva la cintura Que tu padre es carretero Y te lo pisa la mula Y te lo pisa la mula Y te lo pisa la mula María, cortate el pelo Que te lleva la cintura Entre más viejos, más lotos Y no hay quien ve En consejos Entre más viejos, más lotos Y no hay quien ve En consejos Y no hay quien ve Y no hay quien ve Y la barranda Tampoco Y la barranda Tampoco Vendremos viejos, más lotos ¡Ay, Sorongo, Sorongo, Sorongo! Pero que mi madre me hace, me pongo Mi madre me hizo una camisita Que no me lavaba ni la barriguera Y tampoco el ombligo redondo ¡Ay, Sorongo, Sorongo, Sorongo! Que su ron del Godfio Los 따라 15 Yo los traigo aquí Del que quiera Godfio ¡Me lo pide a mí! ¡Me lo pide a mí! Que su ron del Godfio Yo los traigo aquí Del quipiera Dios Me lo pide a mí Me lo pide a mí Me lo pide a mí Es su ron del Godfio Yo los traigo aquí Sí ¡Uy!